Muy buenas criaturas y criaturas en youtube, en este otro video de Half-Life Azur Ship, callad, no cierras En la parte exterior, nos encontramos de vuelta con Kate, que nos habían capturado y vino ella y nos rescato Pero cuál es el problema, que esta anda dos por hora y no siempre tengo que andar buscándola Porque no me sigue, entonces me anda gustando la parecia y después la tengo que quedar atando porque no la soporto más En fin, sigamos con este juego de mierda Por alguna extraña razón a muchos fanáticos de Half-Life le encanta, a mi no Estamos formando la Justin Bars' Squad Pero bueno, cuando lleguemos a Black Mesa Azur Ship va a estar listo Sin plot holes Sin desbalanceo, muy bien, ahora es negra Sin mierdas ni nada, muy bien, todos somos negros Yo no quiero seguirme Oh, me atarras Uy, mira, somos todos negros, somos todos negros Bueno, loco, puedes avanzar, por favor, espero que sabes lo que estás haciendo Oh, Dios mío, me viene a Half-Life 1, uno de los primeros gols Dale, todo dos por hora, son toda una manga de pelotudo Ah, sí, nos conseguimos un traje HTV Por eso no somos un guardia de seguridad, somos un guardia con un traje Creo que todos me siguen Escaping osprey El osprey escapando No, creo que no sé No sé si esa es la traducción Voy a quedar aquí y esperar por mi colegio Oh yes, got one Ah, no, solo que lo salió más No sé si lo puedo tocar aquí Y... ¡Ja! Mira, lo malo, pero menos sin ataque Bueno, vamos a ver ¿Cómo es la cosa? ¿Por dónde hay que ir? No me acuerdo Sabia, la decisión es seguirme ¿Puedo seguirme? No Ah, ok Había pensado que había investigado todas las zonas Uy Oh, una rana Cierto, en la parte anterior nos encontramos una combinación entre Chum Toad y un humano Que el resultado es un vortigón violeta Literalmente Ok Osprey No 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 Bueno, tómatela. Como es que ahí tengo el brazo azul. Ese es un mapache. Ese es un mapache. Ese es un mapache. Bueno, no siga arriba. No, no, no. Digo que no. Ay, no llego arriba. Mejor no disparo. Bueno, todavía se disparó, pero no quiere, no quiere, no quiere arriba. Nada, nada. Tiene T.E. y no quiso agarrar la torre. Tiene T.E. Tiene T.E. Tiene T.E. Tiene T.E. Ya no. A ver, encárgate vos del soldado. Ey. Y se, marchó. Y se, marchó. Y se, marchó. ¡Ah, puta! Nos vemos más tarde. Ah, claro. Te pude haber dejado acá mientras que el helicóptero te caiga a tiros. Ah, entró. Voy a estar aquí y esperar a mis colegas. Sí. Dame un palo de golf. Carre de golf, no. Pull. Quiero romper cosas. O dame una palanca, yo que sé, un cuchillo. No sé la inglesa. O un fierrito. A dos centímetros de comérmela entera. Ah, bueno. Carre de golf. Sí, mejor no avance, porque vos te voy a comer entero. Hasta un poco. Tengo una idea. Vos como sos fundamental en la historia, te voy a dejar, te voy a mantener con vida, pero... Pero a vos... Pero a vos... Escuchame. Así tenés algún uso, ¿no? Bueno. Ahora sí, vení. Ok, vamos. Por boludo te pasa. Bueno. No. Ahora le tiene miedo a las minas. Tiene miedo que yo la explote. Ahora me tiene miedo. Porque explote el científico que tiene miedo que yo la explote yo. No. ¿No? Qué maricona. Qué maricona que eso. Vos cagás tiros sobre, pero no me crees que... No puede ser que tenga que andar mirándola cada tanto para ver si me sigue, boludo. No. 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 No, no. No, no. 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 que le voy a agarrar la escopeta después de recargar ok wait a second esto se bancó un explosivo cuidado como te vas a dejar matar por un soldado pelotuda mira lo curioso no 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 bueno vámonos 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 ¿Cómo te cuesta pedazo de mierda? ¡Vala acá! Ahora que estoy ¿Cómo te cuesta pedazo de mierda? ¿Qué es lo que hace mucho que no tengo una palanca en Half-Life 1? En un mod de Half-Life 1 Bueno, no hay nada que agarrar Ahora sí que volvemos ¡Poste! Hace mucho Bueno, dejecí la Intensity Ahí sí, con el... ¿Qué pasa ahí con esto? O sea, ya va Le uso la palanca Creo, ¿no? No me acuerdo si en el Half-Life 1 si utilicé palanca Me parece igual que no... No me acuerdo O creo que sí, yo que sé Oh, sí, barn ¿Qué? ¿Cómo de nuevo? Deja de robarte mi protagonismo Ay, lo siento, tengo que continuar sin vos Total, me caías mal Adelante, tortúrala Total, no me cae mal Total, no me cae mal La re cague, boludo Total, no me cae bien ¿Dónde estoy? Ah, no sé ¿Vos sabrás dónde te metiste? Uy, pará, pará Ya me acordé Ya me acordé We are not alone Lo metí que es con la tensión para acá Buah, siempre le toca todo Quiero estar haciendo para acá Hay, pará Paradí que no pase la gran o posee el forza No Lo pusimos a Freeman Cagando tiro a los Bortions Pero si nos vamos con Shepard Exactamente lo mismo Se lo mete aquí Ahí está Shepard Ah bueno Ahí Ok Estamos en Xen Soy un asco Un asco 75% ¿Pero en este era un hijo de puta desea yo? ¿Pero en este era un hijo de puta? 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 Creo. Creo... Solo que no tengo ni la minoridad porque no tengo a los científicos. Creo que le dispararon a los científicos, ¿no? No me acuerdo Lo que pasa es que no está ni del lado de los UQ, ni del lado de los Black Ops Lo que no me acuerdo es si está al lado de los científicos De la empresa Por eso estoy suponiendo que son los mismos que nos enfrentamos en el principio de Point of View Pero si tampoco están al lado de los científicos, ¿de qué lado está? Es mi pregunta De los Compa Arre, qué chistoso estoy Arre, qué chistoso Arre, qué chistoso Juego Juego Ay, te equivocaste el camino Ah, me ponía en pantalla Me ponía en pantalla Ay ¿Por qué te lo decía con... Ay Bueno Creo que se llamaban fuerzas especiales, ¿no? Me parece Me parece Si no se llama así No sé dónde carajosa Que ese nombre Me parece Hablido Tiene algún lado Special Forces Uy No sé No se llama así No sé No sé No sé No sé No sé Ah, has sido malvado. Vamos a probar esto. Una falla de esta magnitud es extremadamente improbable. Bien, es una estatua. No se mueve. Ok, vamos. Me curas? No me curas. Ah, bueno, ahora es el científico el que no me quiere seguir. No, me encanta, me encanta. Ahora sí. Muchos son madres. Los dos. Venga de boludos. Líquidos. Sólidos. Líquidos. Buenísimo. ¡Ah! 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 ¿Dónde entra eso? ¡Ah! ¡Ah! Y si ya me cagas a tiros. No, vos me toqueas, no quieres seguirme y me cagas a tiros. Qué conchuda que sos. Qué conchuda que sos. Y después de misión que no soy yo. Viste. No, 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 no. No, no, no. O оно, no, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! No, no te vayas, no terminamos todavía No, eso lo decía a su pareja, oíste No, no te vayas, que no terminamos todavía No quería que se vaya de su vida Estaba re duro ¡Fuck! Mira que tiró ¡Ay! ¡Todo el día! ¡Ay! No veo que saliste corriendo Esa pistola ¿Qué diferencia tiene con la 2? Este tiene 15 balas Y este tiene 17 Pero bueno, otra pistola más Teóricamente Esto en realidad debería ser la Glock No debería ser una vereta Una Glock Pasa que en realidad El Azure Ship original está Con las armas en versión Bueno, las armas están en En su definición SD O sea, en lugar de esta M4, por ejemplo Debería ser una M5 Si fuera la original Pero lo que pasa es que estoy jugando una versión Super HD Así se llama Entonces Entonces esto Lo cambiaron por una Glock Por una vereta, perdón Pero como en este juego decidieron agregarle una vereta Como otro arma aparte Apareció simplemente otra vereta Tipo, hay dos veretas Utilizables No sé si me expliqué No sé si me expliqué No sé si me expliqué Hey, espera por mí Te estoy esperando todo el tiempo Para que avances Y me decís que te espere Ok, vamos Vamos Nos vemos Pfff Ni siquiera cuestionas por qué carajo Se paró el vehículo Y me decís Nos vemos O sea, vos querés que me tiran Eso es una pelotuda Mátela Uh, para Esos bichos no me acuerdo como se llaman Pero si es que son Los... Los tuve en el carribo Ja Uy Uy, no me están llegando Me tiran Me tiran Me tiran Me tiran Me tiran Man Está más bajo el agua Jajaja, qué chistoso ¡Ah! ¿También lo que te hacen ahora? Supongo que sí. Ok, no puedes irme por acá. Me acabo de morir solamente porque caí arriba de un ictosaurio. O sea, debería pasar al revés. Yo debería haber matado al ictosaurio. No al ictosaurio a mí. Vos sos una mierda. La concha de tu hermana. Puto de mierda. ¿Cómo vas a hacer eso, boludo? No. 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 Necesito para que lo busque. Una rana. Buah, pensé que lo podía agarrar Ah, bueno, mira Hasta me sigue en la escalera Está en reloj esto, bicho Ah, bueno, mira No se como se las arregla Kate ahora No, para llegar a esta parte Menos mal O sea que Kate solita no puede salir de acá No se hace de nada, no puede ni salir de ahí ni nadar Tipo, no entiendo Pero bueno No, no entiendo Oh, sí, barn Pasa Se cerró la puerta de la plaza Bueno Acá dejo la parte, espero que les haya gustado este video Suscribirse si te gustó, dejenle a comentario, dadle a la campanita, notificaciones Que me guste mucho para que sea Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!